Ya va a empezar la total diversión Cada día tendrás más acción Y podrás disfrutar Tus vacaciones Ven, reirás, bailarás, viajarás Cantarás, ganarás, gritarás Tus mañanas serán De mil colores Todos los días podrás descubrir Que hay algo nuevo esperando por ti Tus vacaciones verán La experiencia que nunca podrás olvidar Siempre habrá algo nuevo que te gustará La energía no se acabará Vamos a disfrutar Mientras las mejores, las más fabulosas vacaciones Mientras las mejores, las más fabulosas vacaciones Ruge, 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 ruge Mientras las mejores, las más fabulosas vacaciones Mientras las mejores, las más fabulosas vacaciones Y cada día es diferente Y cada día es diferente Aventuras, risas, misterio y acción Todo eso es cartoon show Siempre habrá algo nuevo que te gustará La energía no se acabará La energía no se acabará Vamos a disfrutar Mientras las mejores, las más fabulosas vacaciones Ruge, ruge, ruge Mientras las mejores, las más fáceas vacaciones Que la energía no se acabará